La Casa de la Cultura de Barranca Bermeja está de aniversario. 50 son los años que ha cumplido de vida jurídica y por ello ha habido un acto especial que ha contado con la participación de distintos gestores culturales de la ciudad, como lo refiere el ingeniero Juan de Dios Morray, su presidente. 50 años de vida jurídica de la Casa de Cultura de Barranca Bermeja. Bien cultural, colectivo, que a través de los 50 años ha tenido apoyo y respaldo de toda la comunidad de Barranca Bermeja, empezando por la administración municipal, Ecopetrol, el Consejo Municipal y los actores culturales, creadores, artistas, promotores, administradores, gestores culturales y organizaciones sociales, culturales, en los diferentes ámbitos de Barranca Bermeja. El ingeniero Morray ha destacado la historia local de este centro cultural. Desde esa fecha, desde los años 70, la Casa de la Cultura asumió la responsabilidad de desarrollar una gestión para poder tener el hogar de los artistas de Barranca Bermeja. Y fue así que con el apoyo de Ecopetrol, que a través de la Junta Directiva de Ecopetrol del año, se logró que se le asignara este espacio físico a la cultura de Barranca Bermeja. Se ha agradecido en este acto a diferentes organizaciones que ayudaron a la fundación y creación de la Casa de la Cultura de Barranca Bermeja.